mis queridos hermanos en este día miércoles quiero invitarlos a tomar la palabra de dios evangelio de san mateo capítulo 13 versos 1 al 9 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén yo quisiera invitarlos a que hagamos una reflexión especial en este día y es ver a jesús que lo busca mucha gente que necesita escuchar la palabra que necesita una guía y jesús se sube en una barca para desde allí hablar la barca nos significa nosotros cada uno de nosotros es una barca y nosotros que vamos caminando todos los días con la palabra de dios con la vivencia eucarística debemos sentir que el señor se sube en nuestra barca y se sube en nuestra barca para enseñar desde allí cómo estoy dispuesto yo a recibir a jesús y ser instrumento de su gracia de evangelización para mis hermanos llámese familia amigos compañeros de trabajo de estudio allí donde me muevo y continúa el texto con la parábola del sembrador esa es la primera parábola salió el sembrador a sembrar y yo comienzo haciéndome una pregunta hace cuánto pasó el sembrador sembrando la semilla de la palabra de dios de la fe del amor en mi vida hace cuánto porque creo yo que ya es hora de dar frutos ya sea frutos del 30 del 60 o del 100% cómo he dado fruto yo en todo este proceso de conocer al señor de recibir la palabra de recibir la comunión de orar en ese proceso de ir conociendo más la iglesia y conociendo más al señor dios ha ido sembrando y resembrando la semilla en mi corazón qué clase de terreno era he sido y soy en este momento estos días yo he estado reflexionando con ustedes el sentido de cómo nos falta apasionarnos cómo nos falta enamorarnos cómo nos falta entrar en la intimidad familiar con jesús decíamos ayer hoy tenemos que revisar cómo está mi corazón hoy para recibir la palabra después de toda esa preparación que que él mismo va haciendo a través de la iglesia a través de estas reflexiones cómo está mi corazón hoy qué clase de terreno soy qué disponibilidad hay en mí para dar frutos para recibir la semilla y para dar frutos porque podemos ser un terreno amañado allí donde se siembra y se siembra pero no pelecha la semilla y no da frutos la palabra de dios hoy nos permite revisarnos mirarnos escudriñar el corazón porque podemos ser ese terreno de camino que en cualquier momento cualquier doctrina extraña cualquier cosa llamativa me va robando lo que dios va sembrando en mi corazón y me quedo vacío puedo ser también un terreno pedregoso donde las mismas piedras no dejan brotar la semilla porque tengo tantas preocupaciones porque hay tantas cosas que son más importantes que dios mismo y por eso el evangelio no ha encontrado como un un lugar donde germinar puede ser también un terreno fértil donde digo bendito sea el señor que lo he ido conociendo y mi vida se ha ido transformando y gracias a todo este proceso soy una persona mejor puedo testificar el nombre del señor puedo testificar el evangelio pueden suceder muchas cosas pero eso lo vamos notando nosotros en la medida en que miremos la vida a la luz de la palabra unas veces somos terreno terreno que recibe pero otras veces somos sembradores porque ayudamos al señor a sembrar pidamosle a dios la gracia de ser buenos sembradores pero también de ser buenos terrenos señor jesús vacíame de mí lléname de ti y hazme un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos haga más amorosos de cristo y de la iglesia en su evangelio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración un feliz día diciendo que quofida una esơ de la iglesia y y la iglesia y y